Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día vamos a estar ocupando las nuevas paletitas de NYX No son nuevas totalmente, es una reformulación de sus Ultimate Eyeshadow Palettes Y voy a estar ocupando dos hoy Si no me equivoco, llegaron como cuatro a Chile, pero creo que la colección completa son más Pero las que más me llamaban la atención a mí era esta, que es un arcoiris Y esta, que es Vintage Jeans Baby Tiene unos azules muy blue jeans, en verdad da esa vibra totalmente Miren esta preciosura, así que no voy a poder comprar fórmula con esta Pero esta versión, que es la I Know That's Bright Que antes era como la Bright Eyeshadow Palette de NYX Yo tenía la original y fue, yo creo que mi primera paleta colorida de mi vida La ocupé demasiado, fue un regalo de Francisco De las pocas cosas de maquillaje que me ha regalado en mi vida Es una paleta que tengo muchos recuerdos con ella Porque fue muy usada para cuando estaba estudiando para ser maquilladora profesional Así que estoy muy feliz de que NYX haya renovado la fórmula La haya puesto un poquito más a la altura de las fórmulas que estamos viendo en otras marcas del mercado Hoy día vamos a estar viendo qué tal, cómo creo que funcionan en los ojos Pero aparte les voy a estar mostrando swatches Así que partamos con eso No olviden darle un like a este video Si tenían en la mira estas paletas y querían saber su calidad Si tal vez conocían estas paletas como las originales que tenían Y ahora también están emocionadas igual que yo Para ver cómo han evolucionado y si han mejorado O si simplemente es un nuevo packaging y tienen la misma fórmula Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido Porque subo 3 videitos a la semana Y ahora sí partamos hablando de la historia de colores Y haciendo los swatches de estas dos paletitas Para continuar con un look con cada una de ellas Aquí tenemos las dos paletitas Partamos hablando de esta que es la Vintage Gin Baby Esta paletita tiene 12 colores Y miren esta gama Encuentro que es una paleta muy linda Con un simple pop de color azul Acá puedes hacer muchos looks simples Muy usables con todos los cafecitos Y me encanta que tenemos variedad de claros, medios y oscuros Los brillos se ven súper interesantes Y muy en tendencia Porque tenemos algunos plateados como este de por acá Y este de por acá que siento que va a ser uno de mis favoritos Porque tiene una base al parecer un poquito más cálida En cambio este es un plateado más tradicional Tenemos algo bien claro para iluminar la esquina interior O el hueso de la ceja Tenemos un blanco para mezclar con los otros colores Un café bien oscuro al igual que un azul bien oscuro Así que me encanta que sea un pop de color azul Pero a la vez no sea solo una sombra azul Sino que tenemos variedad de subtonos Y de intensidades en donde vamos a poder sí o sí lograr un look completamente azul Usando tal vez esto para hacer algo bien smoky Ocupar transiciones así Y este brillo que también se ve súper interesante Así que déjenme incluir ahora los swatches de ella Sobre todo yo creo que en estas paletas van a cambiar la fórmula de brillo Si las comparamos con las originales anteriores En mates no creo que cambie tanto Porque de por sí esos mates sí pigmentaban bien Y funcionaban bien en los ojos Eran los brillos lo que les faltaba un poquito de potencia Sobre todo con lo que ya tenemos ahora disponible en el mercado Y la Ultimate I Know That's Bright Es la versión como arcoiris Yo tenía esta paletita como les había contado en la intro Tenemos de nuevo 12 colores Y acá hay color Solo color Nada como usable o tradicional En cuanto a sombras Tenemos muchas tonalidades cálidas También algunas frías Acá no tenemos tanta variedad en claros y oscuros Tenemos sobre todo medios y claros A excepción de este moradito Que nos puede dar un poco de profundidad También se me olvidó decir con esta Al igual que esta tenemos más mates que brillos Así que no son como 50-50 En cuanto a equilibrio de mates y brillos Pero no encuentro que sea tan terrible Encuentro que igual está bien pensada la historia de colores Sobre todo de esta En esta vas a tener que tener más imaginación Y no tener miedo de mezclar tonalidades Pero también creo que puedes lograr hacer looks bien monocromáticos Con rosados, moraditos, amarillos, verdes y azules Incluso acá tenemos un rojo Que creo que esa es una adición de las paleditas anteriores Si no me equivoco no teníamos este rojo Tampoco este mostaza ni este verde Si no me equivoco La paleta antigua que tengo No la he buscado Pensé en buscarla para este video Pero realmente no sé dónde la tendré Obviamente ya no la estoy usando Porque es una fórmula bien antigua Hay algunos colores de acá que se ven idénticos Tal vez vamos a ver un poquito más de pigmentación De potencia en brillos De potencia en sparkle No lo sé Pero ahora voy a insertar los swatches de esta paletita Y ahora sí que vimos más de cerca las historias de colores Podemos partir con los tutoriales Voy a comenzar con este look Usando la I Know That's Bright Y luego continuaré con Vintage Gin Baby Así que espero que disfruten los tutoriales Esta paleta está maravillosa Y de verdad me costó mucho saber por dónde partir Pero me voy a estar inspirando en mi outfit Como siempre ustedes saben Para hacer mi primer look Quiero que sea bien colorido Y me voy a ir por las tonalidades cálidas Una sorpresa Pero creo que va a ser bueno Porque en la otra paleta tenemos colores como usables Cafecitos y azules Y van a ser más fríos Así que hoy día voy a estar centrándome como En el naranjo Rosado Lila Tal vez en este brillo de por acá Que se ve súper lindo naranjo Tal vez incorporemos un poco de este No sé No tengo idea de qué forma voy a hacer Creo Que podría ser algo un poco más difuso Porque a pesar de que esta paleta es súper entretenida Me encantan los colores No tenemos tanto contraste Entre como de profundidad Solo tenemos tonalidades claritas Como el amarillo El celeste Que casi son pasteles Y tonalidades medias A excepción de este Que es una tonalidad más oscura Este brillo Pero no hay nada como Un azul oscuro Un verde oscuro Que nos vaya a dar como Profundidad Para un smokey eye por ejemplo Tienen que tener en cuenta eso Ya pero partamos Haciendo el look en los ojos Voy a acercar un poquito más la cámara Ahí sí Espero que puedan ver bien Lo que voy a estar haciendo en los párpados Y como les decía Vamos a tener tres mates Morado Naranjo Y rosado Y creo que quiero partir con Este naranjito De por acá Estos colores no tienen nombres Solo números Este sería el número 2 Y ya tengo primer obviamente En los ojos Así que Voy a estar aplicando Aquí en la cuenca interior Este color Vamos a ver qué tal Cómo me va con la fórmula Porque la fórmula De la primera paleta Que era así Era muy buena O sea para el tiempo Era excelente Pero ahora debería estar más renovada Sobre todo En cuanto a los brillos Porque en verdad Yo esa paleta la ocupaba Como si fueran puros mates Ahora Vamos con El morado No quiero poner Estos dos juntos Porque me da miedo Que se vean como muy iguales Así que entre medio Vamos a poner morado Que va a ser El que tiene más frialdad Y lo voy a poner aquí En el centro Me acuerdo Que este color Estaba en la paleta original Como este mismo tono Que es como No necesariamente un Lavanda Un lila Un morado en sí Sino que más un violeta Muy lindo Y este está pigmentando Aún mejor Que ese naranjito Y no dije del naranjo Que me gusta Que es como Me hace recordar Al helado Chirimoy alegre No necesariamente Es un naranjo muy rojizo Un poco más suave realmente Estoy notando Que justo aquí Como que no se está adhiriendo Hay un espacio Que se está levantando El pigmento Y no sé por qué Siendo que puse el primer Eso es como un poco raro Estoy ocupando el primer de Essence Sí, no sé por qué Hay como un espacio En que no se adhiere la sombra Un poco raro Voy a hacer algo de este ojo Nada más Voy a ver si pasa lo mismo En este Pero antes de pasar a este ojo Y hacer los mismos pasos Quiero terminar con el último mate Aquí En la esquina exterior Que va a ser Este rosadito Que es el color No, mentira No es el que quiero ocupar Quiero ocupar otro rosado Quiero ocupar otro rosado Bueno Ya puse un poco de este Pero en verdad Voy a mezclarlo con un poco De este Que es más fucsia Uy, este Está súper bien La pigmentación Y se dan cuenta Estoy haciendo toquecitos Primero poniendo el pigmento Y luego Retiro el exceso De sombra De la brocha Y difumino Sobre la cuenca Para que todo Se vea integrado Siento que el del medio Se está perdiendo un poco Al principio Tenía mucha pigmentación Pero ahora No sé Siento que realmente No se está adhiriendo Bien al párpado Estoy repasando Los tres colores Para que Se integren entre sí Pero todos Tengan protagonismo No sé si me encanta No está mal Pero bueno Igual estos no son Necesariamente Mis colores Uy, me acabo de dar cuenta Ahora que tengo Un espejo bien cerca El residuo Que queda en la ojera Y acá Sobre todo El rosado Mucho Mucho residuo En estas sombras mates Igual A mí no me importa Porque siempre hago Mis ojos Antes que el rostro Pero Ténganlo en consideración Porque tampoco Es como que estos sean Pigmentos prensados Así mega potentes Así que no entiendo Por qué tienen Tanto residuo Estoy difuminando Un poco las orillas Ya Y ahora voy a corregir Un poco Aquí la esquina exterior También quiero Sacar un poco El residuo Que me cayó En la ojera Hacen los mismos pasos Aquí Y volvemos Para terminar Con uno de los brillos Creo que solamente Vamos a ocupar uno Máximo dos Pero tengo en mente Solo ocupar uno por ahora Ya Así vamos por ahora En este ojo No tuve problemas difuminando No tuve el problema Que tuve acá Que no se adhería El pigmento Así que creo que es algo De este párpado O algo que hice En algún momento Con las brochas Pero ahora vamos a ir A los brillitos Y nuestras opciones Serían poner Este rosado Este naranjo O tal vez el morado Si queremos hacer Algo un poco más oscuro Pero hoy Me voy a ir Por este naranjito Es el que más me llama Y como les digo Aquí es donde quiero ver Aún más Cambio en la fórmula Porque los brillos De la paleta original Arcoiris Así de NYX No eran brillos Básicamente Así que esperemos Que estos sean Un poco más potentes Los swatches No los he hecho aún Tengo que grabar Todavía esa parte De este video Que ustedes ya Van a haber visto Pero Veo un cambio Ya de inmediato Se nota la diferencia Este brillo Está mucho más potente Tal vez no va a ser El brillo más Especial No son duocromos Ni nada de eso Pero sí Es un brillo Que tiene un sparkle Lindo Y destaca Definitivamente No sé si agregar Un poco tal vez De el primer color De la paleta Este de por acá Este brillo Que también se ve intenso Uuuu No sé Siento que si lo pongo Vamos a perder Demasiado del morado Que incluso quiero Potenciarlo un poquito más En la cuenca Así que solamente voy a dejar El naranjo En el párpado Y estoy pensando Que tal vez Puedo hacer un delineado Con el brillo Morado Más oscuro Y con eso también Potenciaríamos El morado de la cuenca ¿Qué opinan? Al ser un brillo Que se ve un poco más Como flaky Como estos brillos Tienen un destello Igual grueso No es Un metálico Como Líquido Cuando tiene esa fórmula Más cremosa Como que se desliza En el párpado Sino que Se dan cuenta Los sparkles Son un poco más gruesos Entonces por eso Destacan más No siempre funcionan Bien como delineado Pero voy a probarlo Mojándolo Mojándolo Creo que puedo Alterar un poco La fórmula Para que se cree Algo más cremoso Que pigmente Logre ser como bien Prolijo Para un delineado Así que vamos con El número 8 De la paleta Este morado De por acá Vamos a ver Si es que logro Tomarlo con la brocha Si se está tomando Con facilidad Pero insisto Definitivamente Quiero potenciarlo Con un poquito De setting spray Y así sea más fácil Que se adhiera Y pigmente Vamos a hacer Un delineado Tradicional Partiendo en la esquina Exterior No sé si notan El pigmento Yo definitivamente Lo veo Como en persona Se nota Este brillo morado Aviso de nuevo Los brillos También tienen Harto Fall out O sea Harto residuo Que cada lojera Incluso no tanto Hasta ahora De este morado Porque está mojado Sino que más del naranjo Tengo muchísimo residuo No lo voy a llevar Hacia adentro Solamente hasta como Dos tercios Vamos a limpiar De nuevo Y así quedaría Hasta ahora El look Voy a poner un poquito Más del violeta Acá en el medio Que siento que tal vez Lo perdimos un poco Ahí ¿Qué opinan? Yo encuentro que está Bastante, bastante lindo Pero tal vez Algo que me gustaría Es tener un poco más De luminosidad Aquí en la esquina interior Porque siento que Todo se ve muy plano No sé si ustedes opinan Lo mismo o no Pero quiero terminar Todo mi maquillaje Para verlo completo Y saber bien Si es que me convence Si lo pondría como Un 10 de 10 de nota O si es que tal vez Un 8 o algo así Pero la fórmula Se ve renovada Definitivamente Look terminado ¿Qué opinan? Quise irme por algo suave En mejillas Y en labios Porque tenemos Harta información En los ojos Y en mi outfit Aparte Pero ¿Qué opinan? Yo encuentro que está Súper lindo el look Definitivamente Colores bien cálidos Pero Acá hay mucha variedad O sea Los otros colores Que de inmediato Llaman mi atención Es este Mostaza Que siento que sería Entretenido Combinarlo No sé Tal vez como Con ese verde Y este verde Este verde Y este azul De por acá Son los únicos Que tienen como Un brillo Y una textura Muy similar A lo que había antes En la paletita original Ultimate Como arcoiris También me llama Mucho la atención Este verde Se ve súper potente En brillo Así que voy a estar Haciendo más looks No se preocupen Pero ahora tenemos Que seguir con la otra Paletita que compré De la línea Así que Ahí me cuentan Cuál es su favorita Cuál prefieren Vamos con el segundo look Hoy día nos toca Ocupar La paletita Vintage Jean Baby Y me voy a ir Por los azules Totalmente Quiero hacer un look Colorido Así que no me voy a ir Por los cafecitos Pero debo decir Que estos rosaditos Me llaman Mucho, mucho, mucho Quiero hacer algo Un poco más entretenido Siento que últimamente Mi maquillaje Ha estado un poco aburrido Así que vamos a hacer Un catfish completo Y en la cuenca Voy a intercalar Este color de por acá Que es un celeste Y este Que es un azul Oscuro Como un navy blue Vamos a hacer el catfish Y dentro del catfish No sé que voy a poner Porque tenía en mente Ocupar este brillo Que se ve precioso Pero tal vez ocupe mejor este Porque siento que Nos va a dar un poco más de luz O este Que también se ve muy lindo Los brillos de esta paleta Me encantan Ya tengo primer en los ojos Tenemos que empezar a intercalar Los colores mates En la cuenca Y voy a partir Con el celeste Que les mostré Este Y este es el que voy a poner Primero Tenemos que dividir Básicamente la cuenca En cuatro Para tener los colores Intercalados Así que voy a ir De a poquito Aplicándolo No sé cómo me va a ir Con el azul Oscuro Fue súper fácil De aplicar este Y definitivamente Pigmenta No es un color Como pastel Así que Funciona bastante bien Perdón Tengo que ir a ver Qué le pasa al pepino Se había quedado afuera No tengo la mejor brocha Siento que esto puede ser Muy amplio Pero voy a ir Con poquito Del azul oscuro Aquí a continuación Y este no sé Cómo se va A difuminar Así que quiero ir Con harto cuidado De a poquito Para posicionarlo A toquecitos Y ojalá después Poder difuminarlo Con facilidad Pero primero Me estoy dedicando A poner los colores En posición Y después Yo creo que voy a Difuminarlo Así que Tenemos ahora el azul Nos toca el celeste Nuevamente Por aquí Al principio Esto se va a ver Horroroso Pero no se preocupen Y por último Ahora el azul Nuevamente Que va a estar aquí En la esquina Exterior En la colita Ahora tenemos Que difuminar Todo esto Así que Deseenme suerte Necesito Harta paciencia Y acercar mi espejo ¿Saben qué? Me gusta que el azul Más oscuro Que estamos ocupando Tiene un poco como De morado Entonces No sé Teniendo el contraste Con el celeste Encuentro que Se destaca Aún más Esa tonalidad Recuerden que En un cat crease Completo Como siempre digo Tienen que llevar Estos colores Más arriba de la cuenca Para que cuando Miremos hacia el frente Se siga notando el corte Aparte Cuando ya cortemos Con un poco de corrector Puede que perdamos Parte De esta sombra Por la parte de abajo Ahora estoy potenciando El celeste No lo queremos perder Entre un color tan fuerte Como ese azul Y encuentro que No me está costando Para nada Difuminar esto Obviamente No se va a crear Una transición Hacia arriba No va a ser El look más difuso Acá va a haber Más estructura Más cortes Al ser colores azules Que no es como Que se integren A la piel Pero Encuentro que fue fácil De hacer este Intercalado De colores Voy a hacer lo mismo En este ojito Cortar la cuenca Y volvemos Para el brillo Me encanta Como está quedando Me encanta Realmente Vamos a aplicar El brillo Que brillo Vamos a ocupar Me voy por el primero De la paleta Este que es super flaky Es como un champaña Más blanquito O no sé Podemos ir Como por este De por acá Que es más Un plateado O por este Que es un plateado Pero un poco Más oscuro Creo que cualquiera Quedaría muy bien Pero no quiero Algo tan oscuro Hoy día en los ojos Así que Me voy a ir Por el más clarito Y voy a dejar Los plateados Para otra ocasión Aparte igual Hace poco hice El cat quiz Completo Con plateado Y rosado Con la paleta De rosy Así que Hoy día Prefiero hacer otra cosa Voy a partir Aplicándolo Con el dedo Este es el primer color De la paleta El número uno Y Este brillo Está super lindo Un brillo un poco más grueso No es necesariamente Un duocromo O algo así Nada de eso Simplemente las partículas Son más gruesas Entonces destacan bastante Parto con el dedo Y ahora para llegar A las orillas Del cat quiz Y que todo se vea Bien prolijo Voy a ocupar Una brocha plana Vamos a ir justo En el borde Y yo suelo hacer esto Con la misma brocha Que haya ocupado Para hacer el cat quiz Solamente retiro El residuo Del corrector Que ocupe Así ¿Qué opinan? Llevo un metro Que queda muy lindo Me encanta Podríamos poner un poco De el azul más oscuro Que ocupamos en la cuenca En la línea Las pestañas Como para Darle más forma ahí Siento que les falta eso Vamos a hacer eso Pero déjenme terminar Con este ojito El brillo Ya Ahora voy a limpiar De nuevo la brocha Que ocupé para el brillo Porque esta brocha Es buenísima Súper plana Muy precisa Así que voy a sacar El residuo del brillo Y voy a ir al azul más oscuro Que ocupamos Este de la esquinita abajo Y voy a hacer Un delineado Este azul Es súper pigmentado Funcionó perfecto Ahora Lo único que me falta hacer Es El resto de mi maquillaje De rostro Y les muestro El look final Pero Realmente estoy amando Este look Look terminado Intenté correr un poco Mi chasquilla Para que lo vean mejor Si se dan cuenta En esta cuenca Ya se fue el brillo Para arriba Incluso voy a retocar Un poco el celeste Porque lo único Que puede notar Con esta fórmula Es que nuevamente Igual que en el primer look Me pasa de que No se quiere adherir En algunas partes No sé si sea Un color en particular Por ejemplo Este de esta Paleta Este celeste No se quería adherir Justo en esa parte de ahí En el otro look Fue violeta Que no se quería adherir Tan bien Como en esta parte De acá De este párpado Ahora que me pasó En distintos párpados Puedo decir Que es algo De la fórmula Tal vez O del primer Lo testé Esta vez Con el primer De Essence La próxima vez Que ocupé Esta sombrita Fue a testearlo Con el primer De Anastasia Del Hills Para ver si Ese era el problema Si no Si es que me llega A pasar de nuevo Voy a deducir Que es algo De la fórmula De las sombras Pero Habiendo dicho eso Creo que Este look Está súper súper lindo Me encantó Como quedó Encuentro que es entretenido Tener este intercalado De colores Azul y celeste El brillo En el párpado Súper súper potente Y definitivamente Creo que Haber hecho Este delineado Aterriza un poquito Más este look Y le da más potencia A las pestañas Así que Déjenme alejar La cámara Y contarles un poquito Mi opinión final Sobre estas paletitas Como ya mencioné El único problema Que tuve con estas paletitas Fue que Algunos mates No quieren adherirse Al párpado Pero tengo que Seguir ocupándolas Para poder deducir Por qué pasa esto Hay distintas opciones Así que las voy a estar contando Pero realmente Como primera impresión Creo que NYX Definitivamente cambió La fórmula Evolucionó la fórmula Sobre todo De los brillos Los mates Ya eran buenos Pero creo que tal vez Ahora pigmentan Un poquito más Y también las historias De colores Están como un poquito Más refinadas Y mejor pensadas Para lograr hacer Distintos looks Completos A pesar de que Las paletas Tienen más mates Que brillos Igual creo que Están muy bien pensados Cuáles son mates Y cuáles son brillos Sobre todo En esta azulita De por acá Quiero jugar más Con ellas Un solo look Con cada una No va a ser suficiente Así que Estén esperando Más contenido Con estas paletitas No sé si aquí en el canal Pero si os iban a poder verlo En mis otras plataformas Como en Instagram Y TikTok Voy a estar haciendo Más looks Sobre todo En esta paleta Ya les dije Que en esta paleta Me llama mucho la atención Este verdecito De por acá Me llama la atención Este mostaza Y este rojo De acá Y en esta También hay muchas cosas Pendientes Que quiero ocupar Sobre todo Los rosaditos Creo que están muy lindos Y pueden lograr Hacer un look Mega romántico Suave Y también Me queda pendiente Ocupar este color Que me gusta mucho Porque es un azul Medio grisáceo Es como El real color De los jeans Y juntarlo Tal vez Con un poco De uno de estos Plateados Sería bastante entretenido Así que Cuéntenme Estas paletas Las tenían en la mira Les gusta que Las marcas Les renueven Sus productos En general Sepan que Es un producto Que todavía Tiene potencial Pero tal vez Hay que refinar Algunas cosas Para que Quede a la altura Del mercado actual A mí me encanta Que lo hagan Creo como es algo Muy irresponsable De las marcas Admitir que tal vez En su momento Un producto Era fabuloso Pero ahora Median que han pasado Los años Tienen que Modificarlos un poco Para que vuelvan A tener ese sello Yo encuentro Que marcas Que hacen eso Sobre todo NYX y Mina También MAC Al llevar tanto tiempo En el mercado Suelen hacer Suelen hacer reformulaciones Para poder Siempre mejorar Sus productos Cuéntenme Cuál fue su look Favorito Y cuál es su paleta Favorita De estas dos O si las otras De esta colección Les llaman más La atención Porque había una Que tiene como Unas tonalidades Más cálidas Meas rojizas Mezcladas con Unos verdes Una historia De colores Bastante interesante Tal vez no tanto Para mí Pero ustedes Tal vez están esperando A probarla Pero con la fórmula Yo estoy súper feliz Con las historias De colores también Y definitivamente Estoy ansiosa De seguir creando Looks para ustedes Si les gustó el video Si disfrutaron Los swatches Los looks Y mis opiniones Sobre estas paletitas No olviden darle Un like al videito Tampoco olviden Suscribirse al canal Para no perderse Mi futuro contenido Y nos vemos Para la próxima Chau